Beijing, la capital de la República Popular China, alberga escenarios muy representativos de la historia antigua y reciente de China. A las afueras del oeste de Beijing, en un entorno natural conocido como Xiangshan o el Monte Fragante, por las agradables fragancias y colores que desprenden los árboles en primavera y otoño, se encuentra la emblemática villa Shuangqing. Este enclave fue testigo de decisiones y planes determinantes para el curso de la historia de China. En la primavera de 1949, Mao Zedong se instalaría en esta villa. Aquí se fraguaría la que sería la victoria definitiva de la Guerra de Liberación. Fuera de las instalaciones podemos observar el lago y también un pequeño espacio donde Mao Zedong leería los periódicos. Este es el comedor donde Mao comía. Por motivos de seguridad, la comida se realizaba fuera de este edificio en una cocina cercana y traían la comida en esa cesta. En esta oficina Mao trabajaba. Aquí se tomarían los pasos precedentes de la creación de la Nueva China. Además, en este despacho escribió una de las obras fundacionales de la Nueva China, sobre la dictadura democrática popular. Esta obra asentaría las bases políticas de la República Popular China. En este escritorio, Mao escribiría el artículo en conmemoración de los 28 años del Partido Comunista de China. En esta sala de estar que cumplía las funciones de sala de reuniones, Mao Zedong se reuniría con militantes de otros partidos, además de representantes de agricultores y de la clase trabajadora. Aquí se forjaría lo que sería la base de la Nueva China. Este es el dormitorio donde Mao descansaba. Podemos observar una cantidad de libros, ya que Mao era un ávido lector, hábito que mantuvo durante su estancia en la villa. También podemos ver uno de sus abrigos. Años antes de este lugar, que fue tan decisivo para la victoria y la constitución de la Nueva China, Mao Zedong prestaba mucha atención a lo que ocurría fuera de las fronteras del país, en este caso en la lucha común contra el fascismo. Es el caso de la guerra civil en España. En mayo de 1937, Mao Zedong escribiría una carta abierta a los republicanos mostrándoles su apoyo. Durante los tres años de contienda en España, decenas de comunistas chinos viajarían a España uniéndose a las brigadas internacionalistas. Varias serían las alusiones de Mao Zedong en apoyo a los republicanos y también alabando la resistencia del pueblo español en la lucha contra el fascismo de Francisco Franco. El mejor momento para visitar este lugar tan emblemático es primavera u otoño. En primavera invade la colina el verdor vibrante y es francamente hermoso. En otoño, las hojas altas del quinco se visten de una mezcla de amarillo dorado y rojo intenso, creando un escenario espectacular. Suen Chin atestigó los momentos más históricos de China y es ahora lugar de recreo para los residentes de Pekín y donde los jóvenes evocan la historia revolucionaria de sus antepasados. La fuente de la fuerza del pueblo chino está en la historia y en los impresionantes logros que el mismo pueblo chino ha alcanzado bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, de los cuales ha sido testigo y parte la villa Suanchin. Gracias. Gracias. Gracias.